Ah, quito. Ah, quito. Ya está, está cargando. Vá, la verdad. Vá, la verdad. Tienes mi invitación. Tip. ¿Ya me invitaste? No te llegó, ¿verdad? No, por esa pregunta. Voy. Estaba como creando la sesión. Tip. Está cargando. Tip. Tipo. 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 Está cargando, supongo. Es que no me deja información, a ver si te invito desde aquí, a ver, ¿ya te llegó? Ya. Cool. A ver, estoy viendo. Si. Ahí está. Vamos a ver. Sí. 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 Porque tú también tienes otra campaña, ¿verdad? Sí, tengo tres campañas, culero Bueno, vamos a ver la región del francotirador Y también, bueno, por lo menos yo quiero ver Si la escopeta que yo uso es de región o no Es muy probable, es muy probable Es una buena escopeta A ver, tú busca tu escopeta, yo busca el franco, ¿va? Yo busco el franco Mira, la encontré Creo que es esta Puede comprar en la tienda O encuentra cajas de prestigio Está en Caimanes Ahora mi duda es ¿Dónde está la mira? Ah, no Mi escopeta ¿Qué crees que tenemos que hacer para conseguir mi escopeta? Derrotar al sueño Ah Vaya Bueno, con el francotirador yo estaría bastante bien Fucara y caimanes Ok Fucara para la mira Caimanes para el franco Ok, vamos a acabar esta región Ok Ahorita no tenemos misión Tenemos que ir a por... Sí Es tres horas antes de que sigas Ahí está Vámonos Espera, espérate Dije, vámonos Querías hacer esto rápido, ¿no, culero? Vámonos Bien, piloteo yo No No Ay Ay, cierto Dios mío Listo Ya estoy aquí otra vez Agarra moto ¿Cómo que moto, culero? ¿Moto no? Llevo aquí todo este rato con un helicóptero, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, de hecho? ¿Estoy aquí? ¿Con un helicóptero estrellado a dos de mí? Bueno, en llamas, más bien Tami Te vuelvo a invitar Eh, no, ya me estoy uniendo sin que me invites No me hubieras invitado Yo te invité desde donde es que me quieras Yo estaba al lado tuyo con un helicóptero y te veo decir Ya me voy en moto No, me deja unirme directamente a la sesión Están poniéndote a sesión ¿Se cambia la privacidad? Ok, sí Agrega tu audio por lo menos Yo lo agregue Ok Ahí está, experto No, no es cierto Todavía no aparezco Ah, ahora sí Ahí estás, experto Vámonos ¿Qué región dijiste? No, vamos a acabar esta región Que es la de tu, que es la inicial Ah, ok Y luego ya vamos a la región por el Franco Y luego por la Miraba Itacua Itacua Por cierto, déjame fijarme en una cosa Avísame si choco Eh, no, estamos quietos Literalmente no puede estar un helicóptero más quieto que este helicóptero Sí, estaba fijándome si tenía paracaídas Ya lo tienes desbloqueado Desplegando el tren Ay Saqué mi dron en medio del aire Ya tienes el paracaídas tú ¿Estás acertando? Ya, ok, ok Eso lo avísame si saltamos porque estoy personalizándolo Ok Llegamos, abajo Mata Mata Casi le dispara ¿Vos están atacando? ¿Vos están atacando? Sí Quienes por ahí Haz lo tuyo, Dami Yo interrongo Se me olvida que ya no tengo tanta vida como el otro nivel Marco sus ministros por Dami 3 No, no quiero el puto tutorial Marcos sus ministros Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los ministros ¿Tenemos que esta? ¿Tenemos que esta? Aquí ando Ven incendiando el helicóptero Dami Llegémoslo y agarremos su GPS Quizá tenga algo que nos indique dónde están No, no quiero ver el tutorial Estuvo jugando 17, 18, 19, 20, 21, 20 Bueno, tampoco Pasajero Sube Le doy a unirse, ¿verdad? ¿De qué? ¿Le doy a unirse al deportivo del político? Supongo que sí Ok Sí Gracias. Vamos llegando. Bengala. ¿Qué? Bengala. Bueno, vamos a ignorarlo. Voy a aprovechar mi camuflaje. Ahí está. Ahí hay una. Ahí hay otra. No hay alarma. ¿Verdad? No, porque no hay electricidad. Oye, Dami. No hay alarma. ¿Sabes qué significa? Sí, que podemos entrar como si nada, no? Que puedo liberar prisioneros sin problema. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Veamos qué se puede hacer. Objetivo número 3. No. 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 No se lean. No. No. Pejate- No. No. Sí. Lo bueno es que, aunque te descubran a ti, sí se ponen a la alerta. Oh, fuck. Bueno, aquí sé. A ver... Estamos fríos todavía, ¿no? Ok. Además, no tenemos el mejor equipamiento, ni la mejor salud, ni las mejores habilidades. Así que es aceptable, vamos. No es aceptable en este rank. Yo me quedé en uno... ¿Qué? Nada. ¿Te quedaste qué? Yo de repente fue como de... Oh, los maté en sigilo, no me han descubierto. Y de repente empiezo a ir un tiroteo. Y como de... Oh, fuck. Bueno. ¿Es un francotirador? Sí. El polito. El polito. Hola, señoras. Buenas tardes. No se alarguen. Es un ejercicio de entrenamiento. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Sí, estamos bien. Espero que no ganes de cada vez. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Me voy a arriesgar de ese tiro. Así que no lo haré. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Ok, por ahí no es buena idea. Objetivo eliminado. Muerte presenciada. Mira de dónde lo vieron, eh. Hay un cabrón aquí. Dami. ¿Qué pasa? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Conocés tú? Ahí está. Ya veo el auto del polito. ¿Qué auto tan a la moda? Y hay un pinche condón en la guantera. Perdón, quise decir dos pinches condones. ¿Qué pasa? ¡Sigue! Un momento. Es un Lamborghini Huracán. Así que por favor, respeto. Hay que volver a la misión. ¿Qué auto tan a la moda? Y hay un pinche condón en la guantera. Perdón, quise decir dos pinches condones. Eso confirmaría que es el auto de la Yuri y del polito. El auto está chingón, aunque venga con condones incluidos. Nunca he entendido la onda de los narcos. Te compras un auto carísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Te mueres de ganas de tener un auto de estos, ¿no? Auto caro, caro, caro. Ajá, Tokio. ¿Por qué no? Yo ya entendí que tienes que matar a cuatro civiles para que pierdas la misión. Así que siempre en mis misiones hay bajas múltiples. Y también la otra es que no tienes que matar a cuatro civiles, ¿ok? Tiene que haber cuatro bajas civiles. Cuatro eventos donde mates civiles. ¿Me explico? Sí. ¿Qué significa? Que si en una granada matas a tres civiles, no pasa nada. Ok. Lo sé por experiencia. Vamos por el siguiente archivo. Porque para mí los civiles son lo mismo. Créeme que si tú ves mis directos vas a ver un porcentaje de muertes de civiles del 99%. Vamos por el siguiente archivo, córrele. Está aquí a la izquierda, de hecho. ¿Confiamos en estas motos para subir o no? Confiaremos en estas motos. Ok. Te iba a decir, ya mejoré mi conducción en moto, pero no quiero tener un accidente. Justamente. Ya he mejorado mucho en mi juego. Ya no es como la primera vez que me maté en moto de un acantilado. Digamos que fue un bug. Mira, la moto subió. ¿Qué te parece? Perfecto. Porque yo voy detrás tuyo. Aunque luego hay formas tan aleatorias de matarte con la moto. Para nada, yo casi caigo. Ahí. Para ahí. Ahí está. Cuidado aquí que te van a empezar a disparar como locos y vamos a... Ah, mira, de hecho es aquí. No, 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 no. No me vieron a mí, ¿a ti te vieron? No. Te voy a dejar en un sí. ¿Dónde estás, pequeño? Oigan, aquí hay una caja de armas. Ya te vi. Caja de armas aquí. ¡Ah, un francotirador! No, sí, le vi. No puede ser que malo soy. Eso maté. Este documento habla de un capitán de la unidad que le manda prisioneros a la jury y al polito para interrogarnos. Seguro que sabe dónde están esos tortolitos. No, 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 no. No, 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 la entrada granada, cuidado. Cuidado. Mata al guay que está ahí adentro ¿Lo mato o lo agarro? Lo voy a agarrar, ¿qué te parece? Vamos a interrogarlo ¿Qué quieres, cartón? ¿Cómo que interrogarlo? Pero si ya no tengo nada que buscar aquí Ni modo Punto de no sé qué La habilidad era Tengo que recargar Cartón Muerto Muerto Ok, gracias Me rodearon y tenía que recargar Muerto Aquí hay una caja de armas Sí, ya agarré la caja yo Yo no voy a Ya estoy satisfaccionado de mi necesidad De agarrar todos los documentos posibles Así que no voy a ir por documentos, ¿eh, Dami? Hemos descubierto que un capitán de la unidad llamado Fuentes Ha trabajado por el... Matailleta pesada Interróguenlo para ver qué nos cuenta Oh, fuck Perdón Ahí está Ya descubrí por qué odias tanto a la unidad Ya No, lo castroso no es enfrentarte a ellos Lo castroso son sus putos refuerzos Sí, sí, sí Solo llegan Porque una vez que ya tienes armas buenas, buenas, salud y todo eso ya es No es fácil No, simplemente porque yo lo hago en sigilo y no necesito esas cosas Ah Ah, no Por lo menos Por ejemplo, yo tengo Yo siempre me compro la habilidad de hacer más daño a los vehículos Y con eso los mato antes de que lleguen Y guau, ¿por qué no voy a hacer un salto base aquí mismo? ¿Qué te parece? Veo que tú también lo hiciste Y de pronto ¿No te han salido muchos videos del de God of War? Cuando Kratos se lanza del este Dime que sí Ah, sí Es exactamente lo mismo Yo cada vez que veo mi misión abajo mío Ok, Dami, ya recuerdo cómo entrar aquí fácil Para, déjame bajar el volumen del juego por lo mientras Mientras estoy marcando y todo eso Yo lo primero que siempre quiero Que ya quiero comprar, aparte del paracaídas Es la mejora de alcance ilimitado Es ir al alcance ilimitado del dron Sí, sí, sí Porque la batería me da igual No, el alcance es Es lo mejor Digo, perdón La batería ilimitada del dron Y el alcance mejorarlo Yo, lo primero que me gusta hacer es mejorar al dron Bastante bien Veo un segundo efetivo ¿Y ya lo mataste? Ok Ok Todo tranquilo Por acá Arrime tan contraído El enemigo liquidado Te ha ido con los francotiradores que vean Sí Suena un idiota, eh No pasa nada Son errores de la vida De la vida De la vida Supongo que ya está muerto De la allá arriba Así que va a entrar ¿Cómo no se murió? Ay, qué rabia Dami, entra Estoy entrando Hola, buenas tardes Voy a liberar los renes de una Sí Salgan Y váyanse O decidan morir aquí Después de que los rescatara Ok, Dami Ahorita mata Así Y ve No, de hecho Ve por las estas Por lo de armas Y por el punto de habilidad No diré nada, carajo Tú decides Pero con un pinche par de sadicos Como la Yuri y el Polito Cualquier día vas a acabar Colgado de su techo No confíes en ellos Por las armas ¿Dónde está? Oye, yo no soy soplón Pero digamos que sí Me horrorizan Lo que pasa es que Ni siquiera están en Itacua Pues que regresen a Itacua Les dices que tienes un paquete Oye, Polito Vengo un cordero listo Para entregar Un borreco Vale O no La buena es que Libra los reales Y que ya hiciste la misión Cartón, yo no vi la caja de De eso, eh Bueno, no podremos agarrar La caja de armas No importa No es el arma importante Por ahora Ok Yo, yo De hecho Yo el arma principal Que tengo en mi En mi campaña Ahorita Tengo el franco bueno, ¿no? Y luego tengo La puta fal Pero la falda Tengo de tal manera Que tiene manejo Cero Así que es el arma Más inestable que hay Pero me es muy eficiente O sea, daño Daño hace Supongo, ¿no? Daño Hace muchísimo daño Pero, o sea No Tienes que dispararla Por ráfagas Porque si no se te va Directamente, ¿no? Ajá Mira, ubica Donde está la caja De accesorios Y entramos rápido Corriendo, ¿va? Ok De hecho, no sufren Cuando los matas Solo los matas Y ya Mata al franco Que está arriba Ya lo maté Desde que te echaste A correr hacia delante Estaba muerto Ya Suelo ser más táctico Pero Itacua Lo quiero hacer En speedrun Sí, sí, sí Salta cartón Solo salta Franco tirador En la torre ¿Se la mataste? No No libré A los renes Porque si no Se enteran Esperen Aquí hay una casa De armas Guau Qué eficiente, ¿no? Ok Ajá Dijo dos meses Esta misión Porque fue allí La primera vez Vámonos De hecho, aún acabamos En el muelle Y otra cosa Pero hay que movernos Póngale No agarramos No agarramos El helicóptero Y ya No, no olvídalo Mata Mata la DC Miren esto Una caja de armas Estoy ceguísimo Estoy ceguísimo Creo que está más arriba Creo que está más arriba Sí, está más arriba ¿Qué arma es? La escopeta Ok ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Saltaste? Sí No abrió el paracaídas No, no me apareció la opción Abrir el paracaídas Como siempre Vamos Vámonos Venga Pero, pero, pero Misión final Allá Teletransporte conmigo Itacoa Bravo Ok Me teletransporto contigo Viaje rápido Desconecte a mí este Sin querer Vamos allá Yo agarro la jefa El primer asesinato Este, el de Yuri y Polito Es bien fácil Porque ni siquiera es un No es como el resto Que son fortalezas Estoy con una mano Aparte con la otra Estoy intentando tomar agua No son fortalezas No te voy a mentir No me acuerdo De cómo era esa misión Pero Vas y balanceas Un laboratorio Normalmente sí son Parecen mini pueblitos Es más Son fortalezas así No, no me dejó subir La camioneta Es que no me dejó subir Es que no me dejó subir la camioneta Creo que se va a ser mejor Apata Es que no agarras Una jeep 4x4 cartón Ojito con esto Mira, mira, mira ¿Me escuchas El motor de mi jeep? Logrando escalar A este monte Granada Casi Tuve que saltar De la jeep Perdón Qué bueno ¿Cómo no escuchan La explosión Porque están dentro De una cabaña Bien ocultos O sea Están en un laboratorio Subterráneo Dami Y esa explosión Es una Es una de fragmentación Sí, es una explosión fuerte Pero no tanto Sí, sí, sí De hecho Este es el único Que en el que He matado A uno de los líderes Realmente en un laboratorio Subterráneo Es una mamada Sí, me hubiera gustado Más algo Algún otro más Así Ya me acordé De esta Ahí ventanitas ¿No? Ajá Du Vente agachado Porque si no Y si vemos Como lo torturan Esto me recuerda De hecho Son mexicanos De hecho son mexicanos ¿Verdad? Debe decir Esto me recuerda Matrimonio mexicano Es que son mexicanos Sí También hay otro líder Que es mexicano Ahora mismo Ahora mismo Mientras le rompía Las manos A ese hombre Imaginaba Que había intentado Tocarte Amor ¿Quién querría eso? ¿Sabes algo? No me sorprendería Muy bien Listo Cuento Tres Tres enemigos Normales Tú disparas Los enemigos Yo le disparo A estos O al revés Como tú decías Yo cuando hice esta misión Alcancé a pegarle Un tiro a Yuri Y Polito Se fue corriendo ¿Listo? Ok Voy a ver ¿Qué puedo hacer? Tú a los dos Tú dispara Todo lo que veas Y ya Me mataron Me mataron A la verga Le cubriste todo un cargador A uno de los malos Cartón Piensa esto Primero a los enemigos Y después los líderes Los líderes van a escapar Piensa que los podemos alcanzar Es cierto Porque ni siquiera Escapan afuera Escapan Al pinche búnker Le metí una tremenda patada A mi mesa Y estoy descalzo Me dolió un chingo No mames Aparece Wow Mira donde estamos Mira mi jeep otra vez Granada Coman mierda culeros Granada Atención Vámonos Innecesario Sicario Ven por mí Gracias Gracias Antes de que provoque Una segunda explosión Ahí está La segunda explosión ¿Te gustó eso? ¿Te gustó eso? Mira mi jeep Le lanzo una granada Me subo a la camioneta Me voy Sí, sí, sí Dañas Y le darán la voluntaria Para matar a sus enemigos Y si una persona Entrega su ligerada Yo no tengo una Mérdida No Puta madre ¿Estamos bien? No cartón Eso ya no se recupera tan fácil ¿Cómo que no es culero? Si se recupera fácil Es que me bajé Para que hicieras peso Y se volteara Dale Llegamos Tengo un plan Tengo un plan Abrimos Abrimos el laboratorio Y echamos granadas dentro ¿De cuáles granadas? Solo tenemos granadas De fragmentación Ah, sí, sí Está bien Me parece bien Solo me queda una A mí solo me queda una Igual Me parece mejor La idea de las granadas Vamos a hacer eso Y Me agacho ¿Quién eras antes De conocerme? Mamacita No era nadie Nada Jamás habría imaginado Una vida tan profunda Ni un amor tan puro Como el que siento por ti Gordo Yo siento lo mismo Yo Gordo Mira quién nos dice Dios mío Ok Tú lanzas la granada A la parejita Y yo a los enemigos ¿Qué te parece? Ok Vamos Abre 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 Yo tengo la granada en la mano ¡Cachen! ¡Cachen! ¡Esa pared no estaba antes! Vamos a hacerlo bien Jackerton Que te nos vayan Lento y seguro ¿Qué te parece? Sí ¿Para você? ¿Parten? ¿Parten? Hola Me quedé sin pilas Está bien La próxima vez solo disparamos Sí Me pedí un vehículo Tenemos un vehículo Mira un coche Ah, no, es el de los rebeldes Yo lo pedí Vámonos ¿Qué? Me encanta que, ¿sabías que Ni siquiera fue mi granada la que destruí tu carro? ¿Fue la tuya? Sí, lo vi, lo vi Mira, vamos a cometer los mismos errores del pasado No, esta vez no Porque vine por un camino ligeramente diferente Mucho más empiedrado Pero nunca son los mismos Es más, fíjate, diferente caída Hubiera adorado que hubiera explotado el carro justo ¿Eh? Fíjate Hasta de aquí El silenciador a mi arma Fíjate Fíjate Antes de conocerme Mamacita No era nadie Cartón, me quedó un poquito de raso Espérate ¿Por qué estamos insospechosos, Cartón? No sé Se vieron, ¿verdad? No, no me han visto No he hecho nada, literal Es que ya están con las armas listas Abre esa puerta Vamos a entrar lento ¿Qué te parece? Da igual Monta la puerta Creo que maté al güey torturado No se mueren Ahí está Ok, cuando matas Qué chistoso Qué chistoso Dami Cuando yo maté primero a Yuri Y el polito no grita nada ¿Me explico? Sí, sí, sí Pero si matas al polito Primero la Yuri empieza a gritar Bien culero Ahí se nota, ¿no? ¿Quieres ver el video? Eh, no Ok Por cierto No, no es suficiente Vámonos Cartón Quiero comprobar si las minas te afectaban Escuché que hizo Pip, pip, pip ¿Ya ves? No te afectan Menos mal ¿A dónde toca ir ahora? ¿Qué región? Eh, queremos el Franco, ¿verdad? Sí Ah, Caimanes Caimanes Caimanes, ok, ya está Ok Es la marca que pusiste Es ahí Bueno, es que Lo que no quiero es activar el video De la otra región Y todo el pedo De hecho, ¿sabes algo? Eh, teletransfer Viaje r... Dami Ok, espero que me escuches Viaje rápido Itacoa Delta ¿Por qué el helicóptero está girando? ¿Qué? Viaje rápido Itacoa Delta Ah, ya te vi Itacoa Delta Hola Hola Se chingaron a dos de los más pinches culeros de toda Bolivia El pueblo cada vez es más valiente 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 Perdón ¿No? 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 Bueno, pues vamos a tener que acabar pasando por la región del güey de Splinter Cell El pueblo cada vez es más valiente Se lo comunico Quiero oír esta conversación porque en mi campaña no la pude oír porque me la interrumpió una otra conversación y me enojé Sí No mal, Mashwood al habla ¿Me recibes? Mashwood Lo recibo alto y claro Llegué al país y mi equipo habitual Y según nuestra amiga conocen bien el vecindario Usted díganos qué necesita y délo por hecho Necesito que me cubran las espaldas Les avisaré cuando esté en posición Entendido Oigan, este no es momento de jugar a los vaqueros Tengan cuidado y no dejen cadáveres si no les doy permiso ¿Entendido? Entendido Una operación sigilosa De acuerdo Cambio en fuera Parece que nos toca hacer los matones de Sam Fisher Jejeje Llegamos a Caymanes Claro que sí Un amigo que trabajaba para Paladin 9 Security Trabajó con Fisher durante un secuestro con rescate en Sudamérica Según él era un tipo duro Fiable como nadie Pero no es alguien a quien invitarías a cenar con la familia Supongo que su vida no fue fácil Perdió a sus padres cuando era un niño Y alguien simuló la muerte de su hija Me han disparado, apuñalado, torturado Pero el cabrón sigue de pie Parece Rasputín Se necesita mucha fuerza Para seguir al pie del cañón después de pasar por todo eso Fisher lleva décadas con la... ¿Dónde es cartón de esta cosa? Es muy duro A veces pienso En todo lo malo que hacemos por el bien de nuestro país Viajamos al extranjero Quitamos alguna visita Nosotras No me arrepiento Para nada Pero no sé si llegaría al extremo al que ha llegado Sam Fisher No sé No me han llegado Ok, ya está Creo que ya acabo lo del vigilante Esa misión de Sam Fisher Es muy complicada Porque no puedes matar a nadie Y luego tienes que... Y luego vienen hordas contra ti No me aparecen... ¿Ya lo buscaste? Es que no me... No encuentro los típicos estos... Como de información Es que los lugares donde dice nuevo no era eso No, eso era... O sea que llegaba... Sí, o sea sí Pero que tenías que descubrir más y así No, no exactamente Vamos a bajar a tierra, ¿va? Ok Ahí donde marcaste Sí Durante los dos últimos años El cártel ha estado experimentando con submarinos de alta tecnología para llevar cocaína a Estados Unidos Aquí era donde estaba lo del depredador que era tan... Cirosa Hola, ¿qué tal? ¿Has oído algo sobre el cártel? ¿Le dijo hola, cómo estás? Mientras hablaba de submarinos No, es que yo abré con uno de los que dan información Ah Tranquilo, ¿por dónde íbamos? Durante los dos últimos años El cártel ha estado experimentando con submarinos de alta tecnología para llevar cocaína a Estados Unidos Por lo que sabemos Esos submarinos siguen uno de los afluentes hasta el Amazonas Y luego acceden al Atlántico para alcanzar la costa de Florida Dios Son más de 3.000 kilómetros Exacto El hombre que dirige el programa se llama el Cerebro Apenas sabemos algo de él Se rumora que es una especie de genio, un científico loco Sabemos que pidió un montón de materiales Y el Cerebro se llama el Cerebro Y el Cerebro se llama el Cerebro Sí, vamos por él Después vamos allá adelante Creo que es una base de la unidad Pero es de una... ¿Me estás escuchando, verdad? Sí, sí, sí Y después hay una base de la unidad allá al lado ¿Qué pasó? Que llega, se escuchó bien Me seca la patadita No me deja Probablemente se lo voy a hacer más rápido Solo rompe la ventana y entré en putiza Qué cool Tenemos que ir aquí enfrente ¿Dónde? ¡Dami! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! Ah, claro Tiene una torretita, supongo Ahora que lo pienso ¿Pero tanto? ¿Me llamen aliados? Listo, tengo un plan Vámonos Vamos a una zona de la unidad Arranca No dispares, eh ¿Por qué no? Aún no Ah, no, ya vi por qué Por la zona, ¿no? Por la zona de la unidad Queremos entrar en infiltrados Agarramos el archivo De hecho, de una vez Marca No sé qué Tengo un plan Déjame Un segundo Espérame Ahí está Ok, no hay Más que información No hay objetivos Cool No dispara entonces, ¿verdad? No Aún no Oye, Dami Mande Dami Mande Ya lo viste Tras tuyo Más Tras mío ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde me oruga? Me sentí bien ciego Por un momento Espera, espera Yo sí me infiltré Esta base Con un semi-oruga No dispares, ¿ok? No, no, no O sea que yo te diga Además de que no veo A quién dispararle Quédate aquí ¿Me quedo? Sí Ten listo el carro Pero yo también quiero Un puntito de habilidad ¿Qué puntito de habilidad, tú? El que está en el techo Hay un punto de habilidad En el techo ¿Sí? Ah Yo creí que por eso veníamos Yo venía por la información No te van a ir un punto de habilidad ¿Dónde ves? Yo me bajo entonces Pero no hay información abajo Agarra la información En la computadora Ok Equipamiento, ¿verdad? Sí Primero concéntrate en lo azul Y luego ya vamos por Los dos verdes Que son los de apoyo A rebeldes Vale Dale por donde En el área Espera ¿Cartán? El cartel tiene una flota de submarinos Que usa para llevar cocaína a Florida Encuentren los submarinos Y húdanlos Ahí, Dami Mande Por una misión Ignoramos el sigilo Tenemos un tanque ¿Sí? Córrele No sé, no sé Es que no sé por qué Estaba derrapando un buen esto ¿Listo, Dami? Sí Ah, ya sé Que misiones No, esta sí me gustaba No hay una Es que ya está más lejos Ok, da igual Es que esta pie Es muy fácil No va a parecer Nada mejor Para nosotros No quiero perder Es increíble Señor Hugo Es increíble Como llegó algo tan grande Hasta aquí arriba Eso dijo tu mamá Eso ni siquiera tiene sentido No es de manera No es de manera No es de manera Que tu mamá No o No es de manera No es Loenda No es Ok, esto es menos intenso lo que esperaba. No tengo ni idea de dónde nos disparan. Allá al fondo, ¿los ves? Ya vi de dónde. Sí. Dami, abajo. Dami. Abajo. Dami. Abajo. Dios mío, baja más lento. Ya estaba fuera del tanque. No fue buena idea. Así que muy fácil. Créeme que... Te prometo que desde tierra es mucho más fácil. Ok. A ver. Tenemos un arma fija. Un arma fija. Ya sabes, drone. 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 Veo un segundo objetivo. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Tenemos un submarino que volar por los aires. Extremen la seguridad. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Ok. Ok. Traté de marcar más, pero yo creo que ya no puedo, eh. Ajá. Ok, Dami. ¿Cómo empezamos? Sí, ahora voy a empezar por el wey del puerto detrás nuestro. Está bien. Uy. ¿Dónde está? Ah. Bueno, aquí hay más, eh, así que cuidado. Ok. 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 ¿Tú a cuál? Dame un segundo. Cartón, si vas desde ahí, tú puedes dar el que está en la cama. ¿Ok? Uno, dos, tres. Objetivo muerto. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Dame. Ok. Hay que matar al que viene por atrás. Voy a matar. Voy a iniciar tu apoyo pronto, ¿eh? Voy, voy, voy. ¿El acá está muerto ya? Voy para allá. Amenazo directa, cartón, no suelo. No lo hice. Mata el francotirador. Lo haces tú, está bien. Ya está. Ah, me caí el agua. No manches, qué masacre acabo de hacer aquí, Dami. Porque te fuiste a matar atrás y vinieron tres. Uno después del otro. Ay, cuando yo hice esto no me descubrieron, qué chale. ¡No! ¡What the fuck! O sea, ¿qué pedo con este puto juego? Cartón. No, le valió madres. Dijo, bueno, y no lo hizo daño. Creí que ya no iba a poder salir de ahí. Voy por ti. O deporte y las preocupaciones. Y nadar a más rápido. Y nadar a más rápido. Ay, es blindado. Ahí está. Otra vez a mí. Se llegaron dos por al lado. No pasó nada. Sigamos. Ah, por aquí no. Bebus gana un vehículo de evacuación. Ah, aquí cerca no hay, eh. Me encantó el... ¡Vámonos hechos la madre! Sí, sí, sí. Te transportate a... ¿A dónde? Ah, Caimán es alfa. Está un poquito arriba. Ok. ¿Cómo que visión fallida? ¿Qué? ¿No te puso a ti visión fallida? Sí. 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 No sé, no hay igual. Ok. El cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Encuentren los submarinos y húndanlos. Casi me aviento para el lado, pero hay un río. Me da mal que no lo hice. Ay, no lo puedo atropellar. Ah, no manches. Llegamos a la misión principal. Fuck, 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 fuck. Me caga esta porque aquí sí, este... ¿Te parece dejar las fotos aquí de forma muy estratégica para la huida? Créeme que en esta misión la huida va a ser una masacre total. No lo sé. Está acordando. Interferencia. No, no se puede. Como lo supuse. Por eso, no sé, por eso directamente ya no intenté droneer. Porque me acuerdo de esta misión. ¿Quieres ir a apagarlo o entramos y ya? Es que creo que... Es que como hay esto, hay alarma, si no me equivoco. Lo que me preocupa es el puto francotirador del fondo. Alguien... Mata al francotirador que está arriba en lo alto. Sí, no le puedo dar. Ya nos descubrieron. Es que no llega a mis balas. Gracias. Ya está. Ya está. Refuerzos en camino. Ya la cagamos. Alarmas. No, da igual, da igual. Suicidio. Suicidio, pues. Es que el puto francotirador del fondo. Yo dije, ah, no nos va a afectar. Y de repente, no mames. Pero voy a morir con honor. Ah, ahí está. A ver. Hay que llegar... ...hacia la torre primero. Y con que matemos a ese francotirador, ¿verdad? Vamos allá, cartón. Primero el francotirador. ¿Dónde está? No te escucho el francotirador. Allá a la derecha. Ok, por ahí. Sí, lo veo, claro. No, perdón. A la derecha, ¿dijiste? A la izquierda, a la izquierda. Es que aparecí, perdón. Ok, veo la torre. Es esta torre, ¿verdad? Si lo fallo, lo sabrás. Ya nos descubrieron. Odio este juego de mierda. Ya lo maté. Güey, ¿por qué? Ya no importa. ¿Por qué aquí hay tantos enemigos? Y cuando yo lo jugué en dificultad más alta, aquí había como tres nada más. Estoy tratando de despejar desde afuera, ¿eh? No, no pasa nada. Ya iba mal la alarma. Vale, madre. Vamos a tratar de hacerlo, aunque tengamos el arma puesta. ¿Cómo? Nada. Vamos a dejarnos morir. Ok. 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 Voy por el francotirador enemigo. ¿De una vez? Rápido. Yo ya me acordé cómo hice esto la primera vez. Voy a tomar esa misma estrategia. ¿Está muerta? ¿Enemigo abatido? ¿Está que me lleva a la verga también? ¿Dónde está? Voy por ti. No, ya no. No, ya no. ¿Y si intentas entrar por otro lado? ¿Cómo? ¿Y si intentas entrar por otro lado o...? Es que no se ve otra entrada. Ahorita veo. Ahorita veo. Dame un segundo. Ok. Ya me vuelvo a encargar del francotirador. Ok. Voy por el francotirador. ¿Cómo? Vamos a ser discretos para intentar llegar al almacén central sin ser detectados. ¿Dónde aparecimos? Ok. Ven conmigo, dame. Espérate. Está muerto. Voy contigo. Estoy aquí. ¿Listo? Siempre. Estoy intentando moverme al generador. El endividador, ¿no? No, al generador. Voy a apagar el generador. ¿Al generador? Ok, ok. A ver, déjame ver. Es el señor que está aquí adentro. Ahí está el generador. Te sigo. No, no, ¿eh? Lo mata. ¿Bertán lo mata? Sí. Hazlo. Hay otro por aquí. No, están abajo. Están adentro, creo. Sí, porque hay uno subterráneo aquí abajo. Se lo escucharon. No, tampoco escucharon. ¿Qué pasa de eso? No aparece. ¿Ah? Solo aparece sospechoso. Uy, 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 uy. Un helicóptero. Helicóptero. Tenemos un arma fija. Desplegando el dron. Veo otro enemigo. Cuidado, crata Chinga la madre Yo igual Ya hay que intentar reservar ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, puta madre! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Está muerta? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda,ٍagú... ¡Mierda, mierda! de granada? Si Los que están en tu edificio Si Es que estoy en el otro No, o sea, los que están en tu edificio Ah, ok Si Los estadounidenses llevan décadas quemándola y nuestro gobierno ha intentado dictar en qué medida se puede cultivar Los estadounidenses Esperen, aquí hay una caja de armas Es el cártel de Santa Blanca Muchos de ustedes trabajan para ellos y muchos de nuestros residuos han recibido su ayuda Esperen, si están aquí Hacía tiempo que quería esto Ahí está el rifle bueno, eh Ah, si, si, si Primero, aquí para, ah, no puedo Si Creo que si Si, si puedo Ah Muertos todos los de aquí Si, ya tengo el rifle de francotirador Bueno ¿Cómo proseguimos esto? Bueno, chico Hay otro objetivo Tenemos un arma fija Creo a un objetivo que lleva sus fusiles Con tres ahí Ajá ¿Puedes apuntarle la torreta? Eh, desde donde estoy, no Espérame Ah, déjame ver Si, ya de la torreta pueda Una, dos, tres Tengo silenciador puesta Si Si ¿Quién está disparando? No sé ¿Qué? Hay uno aquí dice esto Ay, aquí está Hay otro aquí Dios mío, ¿de dónde salen? Hola, Carton Muchas gracias, Carton Oh, no, no, no Carton Yo sé Muchas gracias Carton Carton Yo sé Múvete ¿Hijo de putas? Hijo de putas Hijo de putas Colocat Ah Ay, esta mamada de juego ¿Dónde? ¿Dónde está? Corre de enfrente Si fallo la bala Cuidado ¿Dónde está? Voy contigo Mierda ¿Es la torreta de arriba? Si, alguien subió Bueno Granada Ahí les va ¿Puedo? No Hola madre Ok Estoy en el Ok ¿Tú destruyes y nos vamos en este o...? Primero hay que ir por el accesorio de arma Tengo un plan, dami hazme para adelante Ok Espero que tenga tanque lleno Un poco más No, no lo es No, no lo es Mmm Pues entramos normal, ¿no? Sí 23 Wow ¿Lo destruiste? Ya, vamos por el accesorio Y vamos a la misión que está al lado El cartel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida Encuentren los submarinos Pues realmente es aquí al lado, Dios mío Yo iba a esa misión, se me olvidó que aquí había otra Vamos entonces Tengo un plan Bueno que vamos, voy a ver mi equipaje del francotirador Yo también debería ver lo del franco, pero ahorita que te tengo que conducir No tengo mucho, pero tengo Ok, dami, no hay... hay solo documentos Ok Así que no necesitamos bajar Casi salto Aún no explota No mames, ¿cuánto puedo aguantar? No mames, ¿cuánto puedo aguantar? Esto es impresionante ¿Tienes que es muy bueno? Eso creo Vendremos a visitar... ¡Au! 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 Si le doy Ok, ya no No mames, ¿cuánto aguanta el submarino? ¿Y si a los carros aguantan esta mamada? Dami, ¿tienes granadas? Tengo Ok ¿Quieres que prepare una? Si, yo creo que si La tengo en la mano Creo que no llega, eh Ok ¿Puedes lanzar otra? Ya, 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 ya Dami 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 Salta, 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 salta No sabía que podían lanzar granadas hacia adentro del helicóptero Yo tampoco, hasta ahorita Ah, mira, hay otro de repuesto aquí al lado ¿Quién me diría? Podía No manches, no acabamos la misión de hace rato Destruimos el prototipo pero no nos robamos los plasmas Vamos entonces Ahhh… Tengo aquí luego lo de yo que conduzco Totalmente ¡Hasta Se ha quedado ¿Saltamos? Sí Soltate Yo quiero el escape listo, la verdad Ya no hay escape listo Pero estoy bien Tenemos los datos que necesitamos sobre la investigación del cerebro y nos jodimos su prototipo El proyecto está bien jodido Necesito balas, espérame ¿Qué opinas del semi-aruga que tenemos en nuestra enfrente? ¿Cómo? ¿Qué misión sigue? La que esté más cerca, la verdad Vamos aquí No voy a hacer la de Rainbow No ahorita ¿Te teletransportaste? Sí Wow, mira donde aparecemos, justo Cartón, me hicieron spawn camping Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si me marcas la misión se queda por acá pero no sé dónde Ok ¡Gracias! 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 Vamos a saltar Sube Voy rápido Es que no me deja saltar Desde hace rato quiero saltar pero no me deja ¿Me evacuas? Ok Ya Perdíse el helicóptero ¿verdad? Es que también salté y justo dijiste me evacuas Pero aquí hay varios cerca aquí no pasa nada De hecho aquí hay uno de accesorios vas a tener que venir Ok Menos mal que ya no iba a ir por el helicóptero porque estaba lejito Al parecer el cerebro está comprando grandes cantidades de material electrónico de nivel militar a frutas extranjeras para... Esperé Au No puede ser cartón Voy Menos mal que tenía que ir ¿no? O se moría ¿Dónde? ¿Qué? Vámonos ¡Fa! ¡Auch! ¿Desde donde cartan? Ayuda Buenas noches Vamos Ya solo falta el accesorio, ¿no? Ya solo qué? Ya solo falta el accesorio, ¿no? Sí, tú a agarrarlo. Voy a agarrar la típica información que siempre hay a los alrededores Un testigo Ay, no mames Ya tengo el accesorio Ok, ahora baja Y revive o agarra al señor No sé yo, ¿eh? Bueno, ya no tenemos nada aquí, ¿sí? No Hay un buque blindado atracado a las afueras de la base de Santa Blanca en Caimanes Va cargado de piezas de electrónica avanzada que el cerebro usa en sus investigaciones Acertado, vámonos, vámonos Veraremos el cargamento para que la silla lo analice ¿Y?, a parte de exponernos Para que la silla lo analice Cuando ande haganت a los recuerdos Te y nos muera La gran edición Bueno, eh, fácil de limpar Eso lo que nos vale es que nos da Ah, ahí viene mi carro No le dispares ¿Por qué no? Si no, no se para ¿Cómo que te pongas en frente? Dije, si no, no se para Aléjate lo suficiente hasta que ya no estemos en persecución Ok ¿Cómo? Nada Se salga, vamos aquí a la misión cercana Da la vuelta Acaba de haber una explosión nuclear ahí atrás Mira a tu izquierda ¿Ves el humo? Si, lo veo Ya sabes, explosiones aleatorias de repente Realísimo Un kilómetro, ok Muy bien, eso es ¿Cuál carro? ¿Mande? Oh, es esta, esta, esta Cuando yo hice esta misión a mí me gustó mucho Gracias ¿Qué? ¿Cómo que gracias? Es que me dejaste como si fueras taxi Este, ¿qué? ¿Qué? Me estoy subiendo What the fuck? What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde? No digas mamadas Estamos en una puta torre gigante ¿Cómo nos vieron así? No digas mamadas ¿O no? Sería bastante bien poder disparar el mortero Dami No sé qué me acaba de pasar Voy por ti Estoy viendo por ti Creo que desde aquí se puede revivirte ¡Aún no puedo! Ahora sí Gracias No Va subiendo mientras nos dispara Creo que habías muerto Creo que habías muerto ¿Entonces anda en la torreta? Sí Voy a suponer que sí ¡Oh! No manches, todas las misiones que yo hago Yo solito en sigilo No puedo hacerlas aquí en sigilo Yo en mi campaña tengo un porcentaje del 100% de bajas aliadas No puede ser Enemigo abativo Granada, ahí les van Perdón, yo estoy aquí ¿Estás bien, no? ¿Por qué no le aventaste una granada? Ángulos La apreté y dije, bueno A veces ganas, a veces pierdes, a veces tienes un par de bajas aliadas No explotó el puto submarino No Solo te fuiste corriendo Ahí está Ah sí, mira Ahora la única forma de que el cerebro lleve la cocaína a Florida es en un bote de remos Maté un rebelde ahí Maté un rebelde ahí ¿Puede ser el tío reje? Sí A ver, ¿ahora dónde? Es hasta el norte No tenemos un teletransporte No tenemos un teletransporte A ver, a ver, tenemos que teletransporte a... A ver, tenemos que teletransporte a... O sea, ¿tampoco estabas viendo? Estaba buscando el nombre de cómo se llamaba este Pero mientras tanto, cada tantos segundos me quitaba de la pausa y me movía Qué buena suerte Granada Granada, ahí les va ¡Oh, no te hizo daño! ¡Qué suerte! Ah, por cierto, ya no tenemos carros Despedí a los rebeldes que nos manden un vehículo ¡Granada! ¡Granada! Ya, vámonos Ok Dejamos de jugar a... ¡Granada, atención! ¡Penejo! Ajá, te jodes No, así dejó de funcionar Espérame Ahora eres idiota, ahora tenemos que esperar, güey Te dije que ya no, porque ya no teníamos un vehículo cerca, idiota Es cierto, vámonos A ver A ver A ver, ahorita encontramos uno en el camino No, no tengo un plan ¿Vale? ¡Granada, ahí les va! ¡Que vengas! Bueno ¡Gracias! ¡ Indo destino Ahora sí, vámonos. Yo manejo. Yo me llevo la moto. Oiguito. Mira, aquí llegue nuestro cochecito, creo. Yo me llevo la moto. Yo me llevo la moto. ¿Gratones? ¿Qué pasó? Ah, tomaste otro camino. Voy para allá. Puta madre, me cagaste. Ví que de repente ya no estabas detrás de mí. Porque además creo que aquí no se puede usar el dron. A ver, ¿qué más hay por aquí? Localiza los que puedes con los binoculares. Voy a abrirle a mi perro. Vuelvo en un segundo, ¿ok? Sí. 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 Hay un segundo objetivo. Estoy viendo un arma fija. Desplegando dron. Tercer objetivo. ¿Que dice hay dron? Desplegando dron. Me equivoqué de misión. Te prometo que hay una misión aquí en esta zona. Que se parece mucho en la que no hay dron. Solo ve a tu dron pasar enfrente de mi. Lo sé. Era a propósito. Nos falta una gran cantidad de enemigos. Encontrada la ubicación de provisiones. Vamos a buscarlas. Localizada una antena DSB. Márquenla para desactivarla. Vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas. Creo que nos ha escuchado No puede ser la torreta Ok Hay uno adentro, hay que matarlo Ya está, los Robert le están encargando Vamos Dami al objetivo Me encanta este Franco Dami Ok Ok La ruta enfrente mejor Es que si me salgo va a saltar de la esta Buen punto Chinga la madre Solo súbete, da igual el medio Súbete Ya Un momento muerto No puede ser la ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vale ¿Qué? 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 La seguridad es tremendamente buena Múltiples casos de seguridad Nunca se queda dos veces seguidas en el mismo lugar y todo eso Sin embargo tiene un ayudante que hace la mayor parte del trabajo pesado Pasa tanto tiempo el teléfono que pudimos triangular su posición Así que seguimos al ayudante para ver si nos lleva hasta el cerebro Exacto Ahora envío la información Esto no te gustará pero no hay tiempo para discutir largo Vente cartón Ya estamos aquí al lado de la misión final ¿Vale? Sí Sí ¿Qué? Tuneo Hay personas elegidas Desde tiempos inmemoriales Para guiar los amados El camino redentor de la niña blanca Los acudirán en los tiempos de oscuridad Ya, aquí dame Tiene que ser insigido Si te detectan Que no sobreviva nadie Ok Padrón Padrón ¿Sabes algo? Tal vez Tal vez ¿Qué hora es? No hay media ¿Qué cosa? Hacemos esta misión Y yo creo que hacemos un par de misiones De las de recursos Porque no tengo para mejorarme nada Ah, sí, sí, sí Está bien Ah, madre Tengo sueño Hay alarmas ¿Alarmas? ¿Viste alarmas? No, ¿verdad? ¿Cómo? Alarmas ¿Qué? Alarmas Alarmas no Estoy viendo al ayudante Guarden las distancias y asegúrense de que no muera Queremos que nos lleve hasta el cerebro Ah, pues vamos a seguir No hay que matar nada Bueno, matar a Franco Pero sí No puedo creer que haya sobrevivido a esta caída Ahora quiero buscar un coche o algo Porque Para seguirla ¿Perdón? Puta, mamá ¿Qué pasó ahí? Es que salí Y instantáneamente Lo primero que vi fue el acelerar hacia mí ¿Me explico? No sabía que iba inmediatamente Es que dio un 180 grados inmediatamente Y yo como ¿What the fuck? Mejor Antes de descubrirlo Voy a tener el cochecito listo ¿Qué te parece? De hecho Es que iba a ir por el helicóptero Y de repente nada más Fue como de ¿What the fuck? Dame Vamos a hacer una cosa Ve por el coche que pedí No manches Que apareció hasta atrás Creo que apareció hasta atrás Por la carretera de acá Señale a un teniente Pero creo que apareció hasta ahí Ya no importa Vente, vente, vente Me apareció muy lejos el puto carro Si sigue el helicóptero ahí Lo agarramos Es que se va a dar cuenta De todas formas Y eso ya es el El fracasar de la misión directamente Mira, mejor yo me salto De la zona de búsqueda Y busco un coche Mira, tengo un camión Literalmente Un camión Ok ¿Cómo? Mentira, no es un camión Ya lo estás siguiendo Cartón, es un tractor Cartón, es un tractor Yo piloteo ¿Te vea? ¿Cómo que? Pero ni siquiera me había salido uno De que Ni siquiera me había salido uno A lo mejor el helicóptero no Un chingo de madre Ok, vamos a hacer algo Tú ve a encontrarlo Tú ve a verlo Y yo pido el carro Más adelante Ok Tú me avisas cuando tengas el carro Para ubicarle Y ya que se vaya Ok ¿Tú ve a verlo? ¿Tú ve a verlo? Entonces me avisas cuando tengas el carro Voy a tratar de quedarme cerca Para Interestablemente También subirme contigo Ok Ok ¿Ya te vienes el coche? Ya Estoy viendo al ayudante Guarden las distancias Y asegúrense de que no muera Voy contigo Bueno, sigue alejándote Apare las luces Y que no nos vean Si se va a mover o no ¿Qué pasa? No pasa nada, mientras más distancia mejor Más lentillito cartón, más lentillito Tampoco tanto Es que me preocupó el soldado que iba pasando por ahí por la calle ¿Lo viste? Sí, sí, sí ¿Tú no te preocupes, Dami? Ok ¿Qué dices? ¿Cuando ya no tengamos que hacerlo en sigilo? ¿Nos estrellamos contra él o qué? Está bien Te voy a decir que te frenes y me pases a la torretita de atrás rápida Ya, 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 ya Arranca Ten cuidado cuando está aquí Aquí es Si el cerebro está aquí adentro, captúrenlo Recuerden que lo queremos vivo, ¿de acuerdo? Dispara, ¿verdad? No Es que vi que lo atropellaste A ver, punto Bueno, aún así, vamos Este es de juego, ¿no? Sí, sí, sí Sí, voy a hacer leña que me están haciendo de eso aquí No puedo imaginar Dami, estoy bugueado Bueno, Dami Reinicemos No morí Qué sorprendente ¿No lo crees? Aviento la granada No, me lancé a ambas granadas ¡Oh! Para esta misión hay que hacerlo diferente Ya me acordé cómo es la mejor forma de hacer esta misión Y no es llegarles por ahí Pero tenía muchas ganas de atropellar ese hijo de puta ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, fuck! ¿Por qué aparecimos hasta acá, güey? Yo siempre aparezco, aparecí ahí al lado Créeme, pide un coche Por eso estoy gritando que por qué aparecimos hasta acá Güey, cuando yo morí en esa misión yo aparecí al ladito, no mames Ok Me marean como el rey, cuando pasan, me vienes Camina por la vida y me sigo corriente Y si me miras dentro, lo mejor me siento ¡Oh, mi cielo! Aquí ya no voy a disparar Deja disparo Ok, déjame ver, ¿dónde era la entrada buena? Es que el problema es que hay radar Creo que esta es la misión donde no se puede usar el drone Si no me equivoco Así es, no se puede usar el drone ¿Inhibidor o radar? Inhibidor ¿Y si hay o no? No se puede usar el drone, creo que Creo que es aquí Sí, creo que es por ahí la entrada buena No, no es por ahí Es que, no sé dónde nos apareció Ya vi la entrada buena ¿Dónde es? Creo que es allá adelante Marca No, pero a ver si vamos a ver la realidad ¿Y cómo se llama? Ok Ahí está el generador Ok Ok La cosa sería A mí ya me han descubierto aquí Y lo único que hice fue matar conforme venían Debería haber un pinche Una torre de vigilancia aquí, creo Fuera del edificio Creo que era el edificio nada más Ah, no, es que llegué por el otro lado Ok Ok Acabo de ver a uno con sus fusiles Ok Elimina a todos los de la isla, dame Rápido No ¿Desde dónde? Ah, está en el techo Puta madre No, 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 está en el techo ¿Por qué ahí sigue sonando la puta alarma Si exploté el generador? Ya está Es que Me enoja No sé qué pedo con este juego, eh Que de repente A mí me aparecía del otro lado Y me apareció cerca Y ahora me estás diciendo esa mamada Que tengo que aparecer del otro lado del mapa O sea, pero ¿Por qué vino un... Chinga, la madre con este juego, eh Gracias Ya está Dami, dami Fuego con este otro Es que no me dejaste moverme Mira, en estos casos el daño a vehículos está muy bien Porque saca el puto raro El puto coso este Ahí están Ok Y ahora lo que sigue ¿Sabes qué es? Pon el silenciador A resistir oleadas Básicamente Yo la vez que lo hice fue Eliminando a todo el mundo de esta zona Porque cuando ya saben dónde estás Empiezan a ir hacia ti Empiezan a venir Ajá Sí ¿Tú solo subiste aquí? No, no, dicho no No fue ahí Fue acá, pero ¿Cómo no estás muerto? Ya está muerto ¿En dónde? ¿Aquí en esta torre? Fue, de hecho, desde aquí ¿En serio? Sí, desde aquí Ellos venían por aquí Y yo los iba matando Aquí acumule como siete cadáveres En este pasadizo Aquí Ok Hablando de tal Se empiezan a acercar Se supone Es cierto Estaba echando el drone Para decir por dónde venían Y de repente Vi uno cargar Y ser solo balanceado Viene otro Sería bien pasar aquí Por el punto de habilidad Antes de seguir avanzando Música Há No Ahí lo vi A ver A ver No puede ser La parte buena Por alguna razón Aparte de eso Aunque habíamos hecho una masacre ¿Por qué persecución? Ay, por los putos rebeldes No nos debería haber ayudado Este, creo que los güeyes de aquí al lado Que son los de la zona fortificada No nos van a hacer caso Este es el horario de un helicóptero de Santa Blanca Que usan para transportar su ministro Tenemos que volver ¿Te vas como a las 10 o a qué hora? Eh, sí Ok Pues yo creo que ahí está Ya dan Sí, sí Ok 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 ¿Te acuerdas de dónde estaba? Desplegando dron. Dami, ¿por qué? ¿Por qué tenías que hacer eso? ¿Qué cosa? Dispararle. ¿Cómo que ya te había visto? Sí, ya me había visto. ¿O sea, ya te había aparecido al que te vio? Sí. Ah, ok. ¿A ti, no? No, wey. Desplegando dron. Ay, puta madre. Creo que tenemos que hacer ruido para entrar. Ese no es el problema, el problema es el helicóptero. Tengo un plan. ¿Ves este helicóptero? Te la marqué. Eh, sí. Hay que asegurarlo. ¿Por él? What the fuck, me están rushando. O sea, es que no puede ser esta mamada. Ven a revivirme, porfa. Dami. ¿Por qué están rushando? Hay que asegurar este helicóptero para que no escape el objetivo. Sí, córrele. Sí, córrele. Es para saber que el objetivo no se lo pueda robar. Ah, ok. Tengo que refuerzo un camino, wey, si no hay alarma. Me caga esa mamada. Me caga esa mamada. ¿Y si destruye el helicóptero mejor? Sí, destruyelo. Me quedé sin balas. Esta es una mamada de juego. Voy a agarrar el objetivo. ¿Damián explotaste algo? No, yo no. Yo estaba tirado. Me tiraron. Ok, vamos. Tanto, aquí no es, por qué no. Sí es aquí. Sin embargo, no nos aparece la zona de... Sin embargo, podríamos ya darle la vuelta y que chingue a su madre, ¿verdad? Ya agarramos las cosas importantes. Sí. Vea la carretera. Ok. ¿Un helicóptero? Sí, déjame conducir a mí. Así, déjame. Yo piloteo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres cargar el otro que también tiene arma? No, este helicóptero va a ser nuestro escape Por si tenemos que deshacernos de los otros dos Está bien Lamentablemente no vamos a tener el este No, no tenemos algo La señal del tron no llega bien, no puedo ver ni oír nada Pero sé que el objetivo está en el edificio ¿Te sigo? Tal vez Es que ¿Por qué no sube? Voy pistola Mátalos Mata todo, mata todo Lo tienes No te culpo Mira, no parece ser que trabajes para Santa Blanca O sea que estás trabajando para el gobierno estadounidense Lo que implica Mierda, la puta alarma Te adaptarás Nos vamos ¿Verdad? Yo tengo todo planeado desde hace tiempo Hace semanas Puta madre Solo tengo que activar el plan de contingencia alfaceta 984 ¿Y cuál es? Seguirles la corriente, lo que ustedes quieren que haga, por supuesto Bueno, creo que nos llevaremos bien Cúbrame para mí Eso intenta Vente ya ¿Súbete y tú a manejar? Es que si agarramos el helicóptero de todo el centro nos iba a nadar en la madre Que sí No tengo Tengo para darle al helicóptero Pues sé Yo sí Siempre está pendiente de mí Incluso cuando cree que me ignora Debo regresar No se preocupará Mejor no lo hagas Pero ya casi lo tenía ¿Sabes el frío que hace bajo el agua? El problema de combinar químicos No es un problema Debería ser sencillo encontrar Monuelta no la mina en Bolivia, ¿verdad? No es un problema de escala Puedo llamar a Nidia Flores Debe estar ocupada Pero no importa Ya me conoce Somos amigos Deporadores de aminas ¿Qué dije? No, no, no Solo necesitan los compartimentos No quedaría sitio para nadie ¿Ah, sí? Una vez vi las especificaciones de un submarino colombiano Que solo tenía un tubo de respiración Que se asomaba sobre la superficie del agua Imagina la huella de calor Probablemente sea mejor que no llame a Nidia Hasta que tengo una buena solución Si te hablé de ella ¿La conoces? Aún no he tenido placer Espera Un submarino no tripulado ¡Esa es la solución! ¿Para qué molestarse en meter gente en el submarino? Ni idea, amigo No te corte la cholla Mi mochila La parte de atrás ya se me quedó todo de café Creo que tú también tienes que meter Entrar conmigo, ¿eh? O sea, te tienes que acertar la puerta ¿Quién? Señora Nidia debe estar buscando Tiene un nuevo sinmática Dicen que tienes un buen cerebro entre esas orejas Ahora que estás jodido sin tu submarino Habrás deducido que necesitas mi ayuda Te ayudaré Si tú lo haces ¡Ja! Disculpa la pregunta Pero ¿Qué te parece esto? ¿Convincente? ¿Dramático? Estas locas ya llevaban siglos aquí Mucho antes de que fueras un gameto En el testículo de tu padre Y seguirán aquí mucho tiempo después De que vuelvas a hacer polvo ¿Lo entiendes? Estas rocas tienen más trascendencia en el universo Que tú Y tú Hipócrita Guerra Contra las drogas ¿Vas a llevarme con Nidia o la estamos esperando? ¿No entiendes que te voy a encerrar en la cárcel? Donde neonazis tatuados te usarán como un alfiletero para clavarte sus vergas El problema es que siguen creyendo que todo importa Violación anal, cocaína, matanzas ¡Es absurdo! ¿Creen que los jaguares se preocupan por lo que sienten? ¿Que los conejos que devoran contemplan el nombre de Dios? Mientras se engañan a ustedes mismos Intentando convencerse de que ¡Marcan la diferencia! Así que no te importa nada, cerebro ¿El cerebro? No soy el cerebro El cerebro se les escurrió entre los dedos antes Incluso que supieran que estaba ahí Él solo se esfumó Como si no hubiera existido Vaya Vaya situación, ¿no? ¿Cómo que nos hemos equivocado? ¿Parece que la mayor parte de la información que seguimos era una treta del cerebro No es como que ya sabía que iba a pasar Bueno Sí, yo también ya sabía Carajo, eso es mierda de supervillano de nueva generación Un segundito más, Cartel Les llevará años volver a poner en marcha el programa ¿Y el cerebro? El rastro se enfrió Un segundito más, Damian ¡Ah, la verja! Granada Granada Granada, atención Granada, ahí les va Con permiso Voy a pedir fuego indirecto Granada Granada, ahí les va Dios mío Deben de estarse preguntando ¿Qué está pasando aquí? Granada, toma eso, cabrón Granada, cuidado, cabrones No funcionó No funcionó No funcionó Fuck Ah Granada Me encanta que quiero meterme en mi menú de habilidades Pero no puedo Granada, toma eso, cabrón Granada, ahí les va Granada Granada Le pedí un vehículo a Pac Catal Granada 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 Bueno, ahora sí va a ser lo que quería hacer Ah bueno ¿Dónde? No, nada Es que me quería... ¿Dónde? Bueno Listo, ¿qué pasó? Ya nos vemos después en todos, Dami Me quería meterte hace rato a ver mis habilidades Pero... Las granadas Ah, sí Ya después, ya después Bueno, cuídate amigo Igual Chao Vale Adiós Bye Granada Granada Coman mierda culeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!